Efectivamente, o sea, creemos también que nosotros estamos aperturados a eso y de alguna manera el día de ayer no dimos respuesta. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que tiene que definir también. Entonces estamos puestos también a que se lleve a cabo otra mesa de trabajo donde le vamos a dar a conocer también de alguna manera cuál es la respuesta de la comunidad a esas dos propuestas. ¿Y qué otras propuestas o alternativas también nosotros tenemos para seguir adelante? En el tanto continúa bloqueada por la carretera 175 y también el vacío de la ciudad. Efectivamente. ¿Tiene contemplado bloquear otros puntos de la ciudad? Por el momento no. Consideramos que este es el lugar donde nosotros habitamos. Lo que sí es que está tomado el municipio de la villa de Sanchila, eso sí queremos hacerlo a conocer. Están nuestros compañeros también ahí en el municipio. ¿Ya tienen fecha para esta posible mesa de respuesta a la solicitud por parte de las autoridades? Sí, nuestro agente municipal también de alguna manera está haciendo ahí el contacto con de la general de gobierno, que es la que de alguna manera está mediando la situación. Y estamos a la espera y a la respuesta que dé la general de gobierno para poder volver a entablar alguna cosa. Le pregunta por la cantidad que piden ellos. ¿Qué es lo que manejan algunos otros municipios destinados a lo que son sus agencias municipales? Y, por ejemplo, nosotros de los 56 millones 518 mil 309, el 30% son 16 millones 955 mil 492. Quiero decirles que eso no es lo que está pidiendo la agencia porque entendemos que eso tendría que ser repartido entre sus cinco agencias que tiene el municipio de Sanchila. Y lo que está reclamando la agencia de alguna manera es la cantidad de 12 millones 91 mil 188.49. Que mensualmente la agencia Vicente Guerrero tendría que estar recibiendo 1 millón 7 mil 599.4. Es lo que tendría que estar recibiendo la agencia según una proporción. 12 millones al año y un millón al mes. Entonces, efectivamente, también entendemos que, pues, no estamos cerrados. Lo hemos, eh, de ayer le pusimos varias propuestas también al señor presidente en la mesa. Una de ellas era, bueno, también bajamos al 21%, hicimos cuentas ahí, le dábamos a conocer. Bueno, no nos dé esta cantidad, dé esta otra cantidad. Él nos decía todavía, pues yo tengo ya comprometidos 26 millones de pesos en nóminas. Hicimos otro ejercicio donde también dijimos, bueno, a esta cantidad le descontamos los 26 millones, le queda tanto presidente, entonces lo justo es que usted saquemos ese 30% de, restándole esos 26 millones y que ese 30% fuera repartido entre sus agencias, ¿no? Más sin embargo, bueno, ya salían cantidades mucho menores, que estamos hablando de un aproximado de 700 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces, al final de cuentas hemos estado abiertos, no le hemos dicho a fuerzas queremos esto, pero sí también entendemos que lo que ayer decía él, ¿no? Tengo tantos problemas, pero la situación o la cuestión es que dejó que esto avanzara hasta el día de hoy. ¡No somos uno! ¿Quién quiere el habitante, Guerrero? ¡Solución! ¿Cuántas veces? ¡Solución! 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 ¡Fuera Chacón! ¡Fuera! ¡Fuera Chacón de Sachila! ¡Fuera! ¿Quién quiere el habitante? ¡Fuera! A ver, por allá, yo tengo una pregunta. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Tomaremos el palacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Tomaremos el palacio! A ver, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. He visto en los comentarios de otras páginas, en redes sociales, que mucha gente los quiere enfrentar a ustedes con los pobladores de Sachila, del centro de Sachila. Hacen unos comentarios como para verlos que ustedes son enemigos de los pobladores del centro de Sachila. Dicen, ustedes no van al palacio porque ahí sí les tiembla, porque van a... O sea, los quieren enfrentar. Entonces, yo eso he visto de muy mala fe que mucha gente lo ha hecho. O sea, como que ustedes fueran enemigos del mismo pueblo de Sachila. Efectivamente, también qué buena la pregunta, ¿no? Esos comentarios vienen directamente del presidente municipal. Y lo digo así, ¿por qué? Porque desde un comienzo, cuando nosotros exigíamos lo que le corresponde a la agencia Vicente Guerrero, el presidente saca de que la agencia Vicente Guerrero está conformada con tantas colonias y que nosotros tomamos números de colonias para subir de categoría. Ahora nosotros estamos haciendo un lado con las colonias de la zona oriente, en la cual, de alguna manera, estratégicamente, del presidente municipal quiere confrontarnos con nuestra propia gente, con las colonias. Y también, en cuanto a la cabecera municipal, yo creo que nosotros aquí no estamos pidiendo nada de lo que no es. Yo no estoy pidiendo, o la agencia municipal, Vicente Guerrero, la ciudadanía, estamos pidiendo lo que lo hemos dicho desde un principio, conforme al número de habitantes de la agencia Vicente Guerrero. No se está exigiendo, conforme a habitantes de la zona oriente. Aclaro esa parte, al señor presidente y a las colonias vecinas que están con esta duda, porque sí hemos visto comentarios de que, pues, la agencia Vicente Guerrero, como es una agencia muy grande, ahora quiere abarcar toda esta parte. No, no es así, es totalmente falso. Y también nosotros, ahorita está tomado el palacio municipal y va a seguir tomado el palacio municipal hasta que el presidente vea esa parte, que no es como ellos lo piensan. Yo creo que nosotros somos de aquí, nuestros hijos son nacidos de aquí, somos de Sachila, aportamos para Sachila y tenemos derecho también. Lo único que divide es el río. El río, pero creo que el río no es impedimento. O los une, ¿ah? El río no es impedimento. Para nosotros, yo creo que muchos habitantes aquí, los jueves nosotros vamos y hacemos compras a Sachila. Y yo no veo ahora por qué el presidente, siendo presidente, quiere confrontar la cabecera con la zona oriente. Increíble, ¿ah? Pero es cierto. Lo hemos dicho en varias ocasiones al pueblo de Sachila, una disculpa, realmente el problema no es con la población, es con el presidente. Entonces, nosotros estamos peleando lo justo, compañeros. Una disculpa, creo que hemos demostrado los días que hemos estado acá, que hemos estado en son de paz. El problema no es con la población, vuelvo a repetir, es con el presidente y estamos peleando lo justo. Entonces, si la población de Sachila ocupa alguna ayuda, ¿ustedes están para darse la mano, ah? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la agencia Vicente Guerrero somos personas también, este, entendemos, estamos abiertos al diálogo, jamás nos hemos negado. Si en un momento dado Sachila dice, ¿sabes qué? Yo necesito tu apoyo. Yo creo que aquí estamos con los brazos abiertos. Los sachileños, este, la cabecera municipal, los días domingo, hay tianguis aquí en la agencia Vicente Guerrero, hay muchos vecinos, nuestros vecinos de la cabecera municipal, vienen y ponen su puesto aquí. Jamás se le han cerrado las puertas a ese grado. Entonces, yo creo que aquí sí aclaramos esta parte, entre la comunidad y la sociedad, no hay pleito. Ah, perfecto. Aquí el problema, el problema, yo creo, es el problema en sí es el presidente municipal y el recurso que realmente le corresponde a la agencia Vicente Guerrero. El presidente ha caminado, también la diputada Nancy, ayer ella estuvo ahí en la mesa de diálogo, donde pues ella también, ahí, no, pues que el presidente les va a apoyar con unas lámparas. Nosotros entendemos que las lámparas, pues, no tiene que ver nada con el recurso del ramo 28. Sí, aquí a lo mejor quieran vernos de otra manera o no sé por qué la diputada quiere desviar el tema cuando no es así. Entonces aquí, yo también invito a la diputada Nancy, Nancy, perdón, así como ella caminó cuando ella necesitaba votos, que venga a caminar ahorita, en las noches, las lámparas, está oscuro. Entonces aquí nosotros realmente, la necesidad de la agencia Vicente Guerrero es una necesidad muy grande, es una población marginada, es de alta marginación. Entonces nosotros, yo creo que la exigencia de la agencia Vicente Guerrero es con justa razón. Bueno, que quede claro, para que no haya ese proceso dicho. Unido, jamás será vencido. Sí, pasaron porque los quieren enfrentar y ellos dicen que no. Jamás será vencido. ¡Que viva la Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva la Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Vicente Guerrero! Señores, señores porteros, queremos recalcarle a ustedes que toda la información que ahorita se está recabando la publiquen tal como es. ¿Están vivos? Sí, porque como usted dijo hace rato, ya han salido comunicados a donde quieren enfrentarnos. Lo acaba de decir nuestro agente, nosotros no estamos para pelear con nadie, exigimos nuestros derechos. Somos personas que tenemos 40 años de estar en esta colonia y que no se hagan pato los señores ejidatarios ni Sachila porque ellos mismos nos vendieron. Cuando nos dicen pepenadores, arribistas, paracaidistas, lo siguen haciendo, vendiendo y unificando. Más colonias lo están haciendo en este momento. Cuando nosotros llegamos a la Vicente Guerrero y unos compañeros, no había todas las colonias que ahorita existen. No había colonias. Sachila está haciéndose grande a base de toda la venta de terrenos y de todas estas zonas que cooperamos. Porque anteriormente, como le digo, hace 40 años, hasta venían a pedir cooperación para sus fiestas patronales. Y nosotros, con mucho gusto lo hacíamos. ¿Por qué? Porque queríamos organizarnos con ellos. Pero ahorita que nos estén atacando y diciendo que estamos paracaidistas, está loco, Chacon. Que lo sepa muy bien que a nosotros nos costó nuestro dinero el comprar acá. Y todos los agentes municipales que ha habido en la Villa de Sachila y los presidentes, siempre nos han visto muy por debajo. Nos dicen pepenadores y en nuestras caras. Cuando vienen los señores y nosotros nos ponemos a pedirle, a decirle las necesidades que hay en la colonia, pues nos mandan por un tubo. Entonces, para ellos somos apestados. Pero que se den cuenta que gracias a nosotros, Sachila está creciendo. Perfecto. Gracias, compañero. Gracias. Yo como ciudadana, que años tenemos, siempre en cuanto que el gobierno nos tome en cuenta que la Vicente Guerrero siempre ha estado abandonado por parte del presidente de Sachila. Tenemos 21 años pagando previal impuestos y cosas que no nos ponen servicios. A eso estamos exigiendo. Siempre estamos abandonados. Y que el gobierno nos tome en cuenta. No nada más estamos cerrando su camino para su basura, para su población de Oaxaca. Tenemos derecho a ver si así el gobierno nos apoya con su presidente municipal. Porque cuando entraron, oñi y mugre están. El Chacón dijo ya estoy aquí parada, vamos a empezar a trabajar, doñas. ¿Y ahora? ¿Dónde está ahorita? Sí. O sea que fueron promesas de campaña. Entonces que el gobierno nos tome en cuenta y que nos apoye. Eso lo escuche él. Ajá. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahí está la gente de Sachila. Es gente de Sachila. Sí, porque vayan a decir que uno le pone o le quita. ¡No se siente! 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 Pero ¿qué nos engañan? ¿Qué? Porque somos pobres nos engañan? No. Pobres pero honestos, honrados, que sí merecemos lo que se pide. ¿Qué taledazo? ¡Bravo! Pues dárale pues ahí está usted. Este es el problema que hay aquí en la colonia de Vicente Garrila aquí en Sachila, Oaxaca. Sí. No es nada. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. Hay varios reporteros por aquí. Acá aprovechamos para colarnos. No somos muchos. Venga los dos. Somos bien perruchos. Acá me encuentro dos amigos más. Dos amigos. Que ellos trabajan acá. Les voy a decir cuál es su trabajo. Que vean que es honrado. Y a los cuales a veces ellos se sienten hasta cierto momento tristes. Porque con sus palabras los ofenden. ¿Qué humo les llaman a ustedes cuando la gente los quiere ofender? Bueno, pues allá arriba ahí que nos ofenden con puro pepeso. Pesquesos de mugre. Pesquesos de mugre. ¿Qué más dicen? Bueno, pues los mugrosos nos ponen ahí todos. Ahora sí que en la unión de pepenadores. Porque ustedes trabajan sacando el pepe de la basura. Gracias a Dios. Pues ahora sí que ahí es una honradez. No es una bola de rateros. Allí somos ahí. Puros trabajadores, ¿verdad? Puros trabajadores y todos. Y también ahora sí que como se oye, pues también exigimos. No le hace que esté tapado ahí el tiradero que hicimos un mes. Pero también hicimos para el pueblo de la agencia Vicente Guerrero que se siga luchando. Y que el chacón los exige. Los dedos. Así que lo que... Ustedes saben toda la historia. Son muy aguerridos. Porque aquí en la colonia Vicente Guerrero hay mucha historia, ¿verdad? Más de 40 años llegaron. Más de 40 años aquí nuestro amigo. A ver, ¿tiene usted agua en su casa? No, pues ahorita sí. Pues ahora sí que no hay. No hay agua, ni luz, ni nada. 40 años abandonados casi, ¿ah? Y ustedes solitos se van partidos cuando ha habido problemas, ¿ah? Así que también, pues aquí estamos todos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, compañeros que sí somos de la... Somos de la hora, sí que de la edad media, de la tercera. Todos los hemos nombrado a nosotros. Jóvenes, todos. ¿Qué tal? Estamos también aquí, son de la tercera edad también los jóvenes. Pues que lo sepa el mundo que son gente que se merecen lo que... Lo que están pidiendo. Sí, nada más están pidiendo lo justo. Ya está muy retrasado esto. Así que no estamos pidiendo una limona. Estamos pidiendo lo justo para nuestra agencia Guerrero. Quieren agua, quieren seguridad, luz, nada más, ¿qué más pueden pedir? Nada más lo que es justo. El drenaje, que es lo más importante para acá. Ya tenemos que, ahora sí que dijera este, el basurero, porque nos afecta también. Hay muchas enfermedades. Nadie acepta un basurero en su pueblo y sin embargo ustedes lo están, lo están soportando. Sí, pero pues ahora sí que va acá y ya también se vaya. Bueno, pues ahí están las, ahí están sus palabras al aire. Ok, que el pueblo decida, ¿ah? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora sí que digo. ¡Arriba, la gente! ¡Arriba, la gente! ¡Muchas colonias, hay muchos niños! ¡Hombre, aquí está uno, mire! Aquí hay un chiquitito. Hay muchos niños. Hay muchos niños. Todo este agradecimiento que nos está apoyando también por medio de comunicaciones, por medio de redes. Muchísimas gracias. A todos, ¿ah? Gracias, órale pues. Gracias, ¿eh? Ahí están, para que vean que es real, es real. Ya tienen días acá, días con sus noches, que ellos están acá, no es de ahorita nada más. Y siguen, siguen a los bloqueos y pues les los llaman, al parecer no quedan en ningún acuerdo. Y vuelven a bloquear, porque ahí ya habían liberado un carril, pero ahorita ya volvieron a tapar todo. Entonces, pues aquí está sus palabras de ellos directamente. Ok, paisanos. Pues esta es Sachila. Buenas tardes. Esta es Sachila. Un comentario que le quiero hacer aquí. Hágalo. Aquí mire. Si quiere para que se escuche. No, así, ok. ¿Cómo te gusta? Aquí nada, aquí los candidatos vienen nada más cuando les conviene. Pero que les quede muy claro. No vamos a permitir, como Vicente Guerrero, ningún candidato que venga acá. ¿Por qué? Porque ya nos vieron la cara y nos la siguen viendo. Y ya no nos vamos a permitir. Vámonos, ¿eh? ¿Qué tal? No, pues aprovechen, mírense, para que aprovechen. Bueno, Chacón, me lo encontré y me hizo la mano así. Me dijo a la victoria, a la victoria. Le dije, ¿y dónde está la victoria ahorita? Pero la que se está ahí, a lo mejor la que se echó. Pues ahí está, ¿eh? La gente del pueblo le está diciendo, no crean que eso también. Queremos también el pozo profundo que nunca avanza. Le ponen el estáculo y el estáculo pone que la síndica... ¿No se está trabajando en eso? No, no se está trabajando en el pozo. El año pasado, el año pasado hubo un convenio, pero aquí la síndico echó todo para atrás. Entonces, yo creo que como población exigimos ese vital líquido. Que se nos acabe de perforar el agua, que se le dé la concesión y que se equipe. ¿Por qué? Porque es una población muy grande. No es una población como él lo dice. A ver, permítame. Yo ayer escuchaba de una cantidad enorme de millones de pesos para un pozo profundo. Pero hay personas que una sola persona paga su pozo profundo. No, yo no entiendo. Digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Cuánto le inflan al precio de un pozo profundo? Porque no lo quieren hacer, ¿verdad? No lo quieren terminar, ¿no? No, no lo quieren terminar. Ponen mucha entrada, ponen. ¿Cuál es el problema? Ahí se van todos los impuestos. ¿En qué no lo regresan? En una obra mal hecha, no se vale. No se vale. Por eso le digo, aquí nos vemos en las votaciones porque no vamos a permitir a nadie. Y exigimos que nos den la apertura del pozo con su concesión y su equipamiento. Esto exigimos, ¿por qué? Porque estamos a 15 minutos de la ciudad y no tenemos agua. Más bien, ya estamos dentro de la ciudad. Ya casi. Entonces, aquí nos ven la cara, sinceramente. Aquí el señor dijo que muchas cosas iban a cambiar y lo vemos. Y se lo digo con seguridad porque yo estuve platicando con él. O sea que cuando andaba en las elecciones, a ver, a ver, quiero entender esto. Cuando andaba en las elecciones, ¿sí platicaba así de persona a persona con ustedes? Claro, sí. Sí, era muy amable. Era muy amable. ¿Y ahora qué está pasando? No lo creo. ¿Hasta los abrazaba? Sí, nos abrazaba. Dándoles ánimo, ¿no? Concepa, yo no lo vi. Me lo están contando aquí. Lo están contando directamente a ustedes. Hasta los acompañaba a los etelios, así, por ejemplo. Venía hasta los en... No, pero eso no lo diga porque se va a burlar la gente, ¿de verdad? De verdad, a ver, a ver, venga, venga, para acá. De verdad, eso es real. Lo estoy metiendo, ¿no? Bueno. Él los acompañaba. Bueno, yo lo vi en un... De un compañero. Está en los sepelios. En un sepelio. A lo mejor tiene mucha chamba y no ha venido. Vamos a pensar eso. O que no logra resolverlo. Pero yo creo que se va a resolver. No, no, no. No, pero si lo vio, pues. Eso ya. Entonces, entonces, ya lo va a resolver. Esperemos que sí. Por bien de todos nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene estudio. Nosotros somos gente ignorante. Pero yo creo que una gente ignorante razona más que una persona preparada. ¿Qué tal? Ahora sí que no sé si lo hizo para, pues, engañarnos o para echarnos a la bolsa, no sé. O sea, a mí lo que me estaba preocupando era lo de enemistar a la colonia Vicente Guerrero con el resto de la población de Sáchila. Pero ya lo aclararon ellos, su propia voz, que son hermanos. No hay, aquí no hay, no hay nada. Con ninguna colonia. Con ninguna. Que él no quiera confrontar. Oye, ¿hasta cuántas colonias? ¿Quién se la sabe? ¿Hasta cuántas colonias se han unido cuando tienen problemas? ¿Hasta cuántas? Uy, son bastantes. ¿Más de 30? Sí, son bastantes. ¿Más de 30? Para que no vaya a pensar que nomás es una colonia. Son bastantes. Ah, pues ahí está entonces. De hecho, ayer nos tocó estar allá en Sáchila. Nosotros bien tranquilamente fuimos al mercado, platicamos con las personas del mercado. Todo tranquilo. Sigue siendo paisanos del mismo lugar. Ajá. Ah, bueno. Que se sepa, pues. Muchas gracias. Pues ahí están paisanos, eh. Ahí están, amigos. Eh, a quien me lo pongo. No, son hermanos, son... Pues somos de la misma... Pues ahora sí que ya está tú y yo aquí porque somos de la misma comunidad. Y esto se está hablando de que, pues, no hay enemistad entre ninguna colonia con otra. Pues, al contrario, cuando se unen para resolver algún conflicto, pues se han unido, me parece, que más de 30 colonias, eh. O sea, se han unido. Pues hay unión, ¿ok? Hay unión. No crean que es, este... Es nomás de... De echarse enemigos, de hablar una colonia contra de otra. Así que ellos lo han dicho. Cuando Sáchila ocupe algo, el resto de Sáchila ocupe algo, pues, pues adelante. Ahí están ellos para... Para seguirlos apoyando. Pues nos pedimos ya. Les compartí un poquito lo que estoy aquí en la villa de Sáchila, Oaxaca, en México. Hagan con los paisanos de la... Nuestros vecinos de la colonia Vicente Guerrero. Sí. De la Vicente Guerrero. Ya llevan días sufriendo. Y ellos piden agua, piden agua. Nada más piden luz, seguridad. Y, pues, imagínense, ¿qué más muestra de la inseguridad que tenemos que lo que me pasó a mí y lo que le pasó a mi hija Ana, que quedó, pues, ahora sí que mal de su brazo, de su muñeca, quedó ya ella, pues, decimos aquí en Oaxaca, quebrada, ¿sí? Y que ninguna autoridad de Sáchila se ha hecho responsable de esto. Al contrario, estamos denunciados nosotros de que nosotros hicimos daño, ¿no? Nosotros hicimos maldad cuando no hicimos nada. Ustedes me conocen a mí, yo, Odelio Gómez, saben a qué me dedico a trabajar y, pues, cuando ustedes mandan apoyos, apoyar a la gente pobre. Entonces, es una muestra de que no solamente es la inseguridad de los delincuentes que andan sin uniforme, sino también de los delincuentes que andan uniformados, que es lo más grave que sucede aquí en Sáchila, ¿sí? Y que creo que eso no va a cambiar en este, según estoy viendo, esto no va a cambiar en este trienio, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, es escalofriante, da miedo, te da terror salir a la calle y saber que cualquier policía, no el delincuente en la calle, sino la policía, te puede quitar la vida. Eso es peligroso, eso es una cosa, pues, que ya no está, está muy feo mencionarlo, pero que es la pura verdad y que nosotros, como le dijeron a mi hija, no, ya sabemos dónde vives. Entonces, nos vamos a esperar a ver que esto termine, tenga buenos términos. Vamos a despedirnos y gracias a todos, paisanos, gracias. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Por aquí voy a seguir descubriendo algo que sucede aquí en nuestra amadísima Sáchila, Oaxaca. Soy su amigo, Adelio Gómez, desde acá, desde Oaxaca, Oaxaca, México.